Vamos en... ¡Yan Ken Po! ¡Uy! Tranquilo, son tres, son tres. No, cierro la boca. Muy bien. 1-0, Pancho arriba. Listo, manos adelante. Vamos, Patricio. ¡Yan Ken Po! ¡Oh! 2-0. Dale, vamos. ¡Pancho 2-0! Muy bien. Vamos, manos adelante. ¿Qué, Patricio? ¡Yan Ken Po! ¡Yan Ken Po! ¡Oh! ¡Pancho 3-0! ¡2-0! Los copacientes arriba. Este es... ¡Tomador de peces! Gino... 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 Gino Acereto con Rafael...